Editores, aprende cómo agregar códigos SubIDIS a tus anuncios. Al crear nuevas zonas de anuncios, puedes agregar SubIDIS a tu código. Los SubIDIS se usan comúnmente para agregar otra capa de granularidad a tu tráfico. Si estás enviando tráfico desde varias fuentes, los SubIDIS pueden ayudar a los anunciantes a identificar el segmento exacto de su tráfico que les interesa. La forma en que agregas SubIDIS a tus zonas depende del formato de anuncio que estés utilizando. En nuestro código ASIN, que se utiliza en nuestros Banner, Outstream y Multiformato, agregas SubIDIS como DataSub. Verás esta opción disponible cuando obtenga el código HTML de la zona de anuncios en el panel de administración. Para los otros formatos de anuncios, deberás insertar la etiqueta manualmente en el código de la zona de anuncios. La mayoría de los otros formatos de anuncios usan Sub. Aquí puedes ver algunos ejemplos, Popander, InStream y una versión iframe del Banner. Por último, para anuncios nativos, debes usar dataad-sub. Tu SubID puede ser cualquier número de hasta 10 dígitos, pero ten en cuenta que no puedes usar cero al principio de las SubIDIS. Una vez que hayas agregado las SubIDIS, verás los resultados en tus estadísticas. Gracias por ver este vídeo.